Música Siete, ocho, nueve Ahí están los blancos, mañanete Vuelta, muchachos ¿Cómo vienen? Yo estoy bien, mañanete Nos viene a otro Ahí está, muñeca, señor Siete, se siente Un beso a la mano Increíble, espectacular Señor ¡Qué marido! ¡Qué marido, gente, genetazo! ¡Cómo salió con su remate! ¡Desde la mano! Un sentimiento Intento no pensar en ti Pero me es imposible Y vuelvo a caer la ilusión De luchar por tu amor No sé si renunciar a amarte Sea lo conveniente Tal vez hará que tu al menos piense en mí Algo me dice que tu amor aún me pertenece Sabe que mi corazón tan solo es para ti Por más que intento no logro encontrar Esa respuesta que me induce a tu amor Extraño sentimiento que enloquece Imagínate que mi corazón tan solo es para ti ¡Qué marido, gente, genetazo! ¡Qué marido, gente, genetazo! En la presión Tú eres amor El volvo a mi amor No hay mil mujeres Más lágrima en tus ojos Pidiéndome perdón Música 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 Y mi corazón ya no irrá de alegría Devuelve aquella luz a mi opaculocebo Mi vida yo no es vida si no estás conmigo Demasi hasta decirte cuando yo te quiero Música 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 Inspiración de Eduardo Enseño Música 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 Música